Nuestro reto, conseguir dos millones de desayunos y meriendas con corazón. ¿Para qué? Muy fácil, para que Cruz Roja lo distribuya entre niños y niñas de sus programas de ayuda social. ¿Qué es lo que puedes donar? Pues muy fácil, alimentos típicos de desayunos y de meriendas que no necesiten frío. Cereales, galletas, confituras, mermeladas, chocolates, todas esas cosas que ayudan a los niños a estar alimentados y a dibujar una sonrisa en sus caras. ¿Cuándo? El día 5 y el día 6 de abril. ¿Dónde? En los centros al Campo Simple. Más información la puedes recibir, la puedes consultar en la web www.desayunosymeriendasconcorazon.com. Ahí vas a tener toda la información. ¿Y sabes lo que debes hacer? Ayudarnos a conseguir este reto.